En el corazón de Sacramento, California, una encantadora casa victoriana se erigía en la calle F. A simple vista parecía ser el hogar de una dulce anciana que ofrecía un ambiente seguro para los menos afortunados. Sin embargo, detrás de sus paredes y bajo su jardín, se escondían oscuros secretos. Dorotea Puente, una mujer mayor con una sonrisa amable y ojos penetrantes, era conocida en su comunidad por su generosidad. Alquilaba habitaciones a personas mayores y discapacitadas, prometiendo cuidados y compañía. Pero lo que muchos no sabían era que Dorotea tenía un pasado turbulento, con antecedentes de estafa y malversación. Con el tiempo, algunos de sus inquilinos comenzaron a desaparecer. Las familias recibían cartas, supuestamente escritas por sus seres queridos, asegurando que estaban bien y que simplemente habían decidido mudarse o viajar. Pero había algo extraño en esas cartas, algo que no encajaba. La policía comenzó a sospechar cuando un trabajador social reportó la desaparición de uno de sus clientes que vivía en la casa de Dorotea. Al investigar, descubrieron que varios cheques de seguridad social, destinados a los inquilinos desaparecidos, estaban siendo cobrados por Puente. Decididos a descubrir la verdad, los detectives visitaron la casa. Dorotea, con su característica amabilidad, les ofreció una taza de café mientras registraban el lugar. Sin embargo, cuando comenzaron a excavar el jardín, la verdadera naturaleza de la anciana salió a la luz. Uno tras otro, los cuerpos de los inquilinos desaparecidos fueron descubiertos enterrados en el jardín. La dulce anciana había estado envenenando a sus inquilinos para robar sus cheques de seguridad social. Mientras la policía excavaba, Dorotea logró escapar, desatando una intensa búsqueda a nivel nacional. Finalmente, fue capturada en Los Ángeles, donde había estado alojándose en un motel bajo un nombre falso. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Dorotea Puente siempre mantuvo su inocencia, alegando que nunca había lastimado a nadie. El juicio fue un espectáculo mediático. La dama de la muerte, como fue apodada por la prensa, fue condenada a cadena perpetua. La casa victoriana en la calle F se convirtió en una macabra atracción turística, un recordatorio constante de que el mal puede esconderse detrás de la fachada más inocente. Si te ha gustado este escalofriante relato, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Compártelo en tus redes y déjanos tus comentarios. Lo mejor está por llegar. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.